Pedro y Pablo hermanos y amigos inseparables quedaron abandonados cuando murieron sus padres Pedro el mayor se decía que a Pablo nada me falte Pedro el loco no interesa tienes que seguir la escuela tienes muy buena cabeza yo no le voy aunque no suena yo trabajo y no estudias al cabo que el viejo huelga Pedro se fue para el norte y Pedro sopa a otro lado antiguo a su novia bendición ahí te lo dejó en Salgado y al transcurso de los años para los seis son licenciados yo tengo que gusto de verte me supe en el asistencia no sé cómo agradecerte me agradezco a ser mal te quiero decir que me voces a lo que estoy escuchando no serás a mis voces lo que estoy esperando ¡Llegaron de la noche! 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 Este tiempo tan inicio creo que ya nos conocemos se te borró la corriente Es que me vino un recuerdo Pasa a quedarte y dejarte Eso yo nunca podía Pero es lo que te pasa Es que yo lo vi a mi vida Este mal no fue malo Porque él no supo apreciar El sacrificio del hermano Que Pedro supo brindar El beneficio del jorriano Él asiste por favor